¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Purely. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De estos va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, sumable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. ¿Para dónde se consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré? Por favor, déjalo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto. Cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los Purely es una estrategia que aparece en Amazing Defenders, el siguiente constructor de decks para nosotros TCG. Es una estrategia de monstruos tipo Faerie orientados a la invocación de Xi. Su funcionamiento único es que se basa en el uso de sus monstruos de main deck de nivel 1, que dependiendo qué carta de Quick Play temática tengamos en mano o en cementerio, es el monstruo de Xi al cual vamos a poder estar invocando utilizando al monstruo como material y después acoplando dicha carta de Quick Play de mano o cementerio también como material de Xi. Cada uno de estos monstruos de Xi va a tener diferentes flexibilidades e incluso dependiendo cuáles sean sus materiales van a tener algunos efectos en común, pero todos estos van a tener la flexibilidad a que se van a poder hacer mucho mejores dependiendo los materiales que tengan. Es difícil definir su estilo de juego fuera de decir que es un deck de combo. La versatilidad de efectos a los cuales tienen acceso pueden hacer que se sienta como un deck de control, uno de OTK y de Beatdown, uno que pueda hacer los juegos lo más largos posibles o incluso dependiendo de uno de la ventana de juego que se presente que pueda terminarlo rápido. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Vamos a comenzar con sus monstruos de main deck. Primero tenemos la insignia del deck siendo Purely. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos excavar las 3 cartas en el tope de nuestro deck y si lo hacemos, añadimos una carta de magia o trampa Purely excavada a nuestra mano. Además ponemos las restantes en el fondo del deck en cualquier orden. Este efecto de duality involucra un elemento de azar que podría o no darnos cierta ventaja. Como sucede con muchos efectos de este tipo con otras estrategias como Salamangre y Tomarinses, si obtenemos un beneficio será bueno, pero si no es así, usualmente lo demás que tengamos en mano será suficiente para poder jugar. Su otro efecto es que una vez por turno podemos revelar una magia de Quick Play en nuestra mano e invocamos de forma especial un monstruo de Exit que lo mencioné desde nuestro extra deck utilizando esta carta boca arriba que controlamos como material. Y si lo hacemos, acoplamos la carta revelada al monstruo invocado como un material adicional. Esto es tratado como una invocación de Exit. Esto, dependiendo de qué carta de Quick Play tengamos en mano, es el monstruo que invocaremos, lo que hace que estas mismas estén muy relacionadas a los nombres que podemos invocar. No obstante, existen formas de poder acceder a ciertos efectos base, no importa qué monstruo de Exit tengamos en campo. Ninguno de sus efectos es un Hard Ones Per Turn, permitiéndole que cada vez que la carta aparezca en campo le permita generar la ventaja si es nuestro turno, y si es nuestro turno, usarlo para material de Exit. Es usualmente la primera carta que queremos en campo, a menos que tengamos que buscar o usar ciertas cartas desde Cementerio, en cuyo caso Lily, que explicaremos a continuación, es la opción a utilizar. Es el rostro del deck y debido a cómo se basa el arquetipo en el uso de sus monstruos de main deck, siempre debe aparecer a tres copias. El otro monstruo de main deck es Purely Lily, esta aparece en Cyberstorm Access. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una carta Purely desde nuestro deck a nuestra mano, excepto una magia Quick Play. Esto en papel podría parecer un efecto malo considerando que no podemos ir por las cartas que nos permitirían generar la jugada de Exit. Lo que si bien es cierto, las búsquedas adicionales pueden darnos mucho valor, como una magia continua que técnicamente puede buscar lo que sea, complementos que harían falta para la configuración de campo deseada, o incluso solo más cartas para tener un dominio mucho más completo. El otro efecto es que podemos seleccionar una magia de Quick Play en nuestro cementerio como requerimiento. Invocamos de forma especial a un monstruo de Exit que la menciona desde nuestro extra deck, usando esta carta boca arriba que controlamos como material. Si lo hacemos, acoplamos ese blanco al monstruo invocado como un material adicional. Esta es tratada como una invocación de Exit, que es básicamente el efecto de Purely original, solo que en vez de basarse en lo que tenemos en mano, es en lo que hay en cementerio, dándole al inicio del juego en papel poco alcance, pero que en un juego desarrollado o después de algunas jugadas, la posibilidad de incluso obtener mucho más valor. Tristemente solo podemos utilizar cada efecto de Purely Lily una vez por turno, pero acaba siendo un complemento increíble. Para los puntos en que usemos a Lily será porque ya tenemos las piezas que nos hacen falta o porque debemos asegurarnos la jugada. Es un increíble complemento que le ayuda mucho a uno de los grandes problemas del deck. Sus dos efectos le permiten hacer combos mucho más extensos y agresivos, y sí le cambia mucho todo lo que propone el deck. Este también va siempre a tres copias. Para los monstruos de extra deck comparten ciertas características. Todos los monstruos son de rango de que piden como materiales dos monstruos de nivel 2, por lo cual son genéricos. Cada uno de estos cuenta con un efecto específico que se vuelve un efecto rápido en caso de que tengan como material de Xi la carta de Quick Play que mencionan en su texto, lo que usualmente provocará que sus efectos los tengamos disponibles con esta velocidad, justamente por cómo se pueden invocar gracias a los efectos de los Purely de Main Deck. Por último, hasta tres veces por turno, cuando activamos una carta de magia Quick Play Purely como un efecto rápido, podemos acoplar esa carta en el campo a esta como material, y de hacerlo cada uno nos dará cierto beneficio. De este último efecto vale la pena señalar algunos puntos. Lo primero es que es hasta tres veces por turno, y está pensado específicamente para que se puedan tener cinco materiales de Xi en alguno de estos para alcanzar la invocación de sus monstruos jefes. Lo otro es que son efectos when, cuando, lo que abre la posibilidad a que si el oponente tiene un efecto que active inmediatamente, o nosotros hacemos algo en ese punto de la cadena, o no la acomodamos bien, no vamos a poder acoplar la carta y por ende no vamos a tener los beneficios. Usualmente no afectará a nuestras jugadas siempre y cuando mantengamos el orden de juego para poder aprovechar esto. Dicho esto, vamos a ver lo que ofrece cada uno. Primero tenemos a Purely Happiness. Está relacionado con Happy Memory. Es un monstruo de tributo de luz con 2000 de ataque y 100 defensa. Al final del Damage Step, si esta carta peleó, podemos añadir una carta Purely desde nuestra deck a nuestra mano. Además, si esta carta tiene Happy Memory como material, podemos cortar a la mitad el ataque de un monstruo boca arriba en el campo. Al final del Damage Step implica que aún si esta carta fue destruida o cuando el monstruo del oponente ya cayó al cementerio, vamos a poder generarnos la búsqueda. A diferencia de lo que veremos con los otros exí, este no tiene un efecto rápido por tener la Quick Play mencionada. En su lugar, permite cortar a la mitad el ataque de un monstruo boca arriba en el campo. Lo que puede parecer menor, pero el deck tiene increíbles capacidades y combos para hacer de esto un efecto letal. Para su segundo efecto que tiene la cláusula compartida ya mencionada, hasta 3 veces por turno cuando activamos una carta de magia Quick Play Purely como un efecto rápido, podemos acoplar esa carta en el campo esta como material. Luego podemos regresar a una magia o trampa que nuestro oponente controla de vuelta a la mano. Esto le permite interactuar con las magias y trampas del rival, que quitando el efecto de No War, tenemos una ausencia bastante notoria de esto. Una constante que veremos en los efectos que podemos obtener una vez que se acoplaron una Quick Play como material exí es que estos efectos no hacen target, haciendo que el rival deba de responder de forma prematura a este efecto, idealmente interrumpiendo el efecto buen de estas cartas o que se deba arriesgar a perder por completo la ventaja que pudo haber generado. Hay que señalar que ninguno de sus efectos es un Hard Once Per Turn, por lo que cortar el ataque a la mitad, las búsquedas o regresar a las magias o trampas sin hacer target las vamos a poder usar tanto como nos permite el combo y el momento del juego. Happiness es una increíble opción para la fase de batalla. Sus estadísticas no sorprenden a nadie, pero cuando veamos los complementos, cómo funcionan y cómo se suman, se verá que esta carta puede terminar los juegos en solitario, provocar tanta ventaja que nos lleve a la condición de gane, simplificar juegos y mucho más. Será una constante que mencionaremos a lo largo del video, pero mientras más se usa el deck, se nota mucho más el potencial de este mismo. El Pure Le Beauty es un monstruo de atributo de agua, tiene 1600 de ataque y 1100 de defensa. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla como requerimiento. Negamos sus efectos hasta el final de este turno. Este es un efecto rápido si esta carta tiene Pretty Memory como material. De nuevo, lo que ya mencionamos que tienen las cartas en común. El poder negar un efecto de monstruo del oponente como un efecto rápido es muy bueno para provocar interrupciones o incluso para poder jugar sobre estas mismas. Para su segundo efecto, hasta tres veces por turno cuando activamos una magia de Quick Play Pure Leek como un efecto rápido, podemos acoplar esa carta en el campo esta como material. Luego podemos cambiar la posición de batalla de un monstruo que el oponente controla. Posiblemente el menos impresionante de los efectos considerando lo obsoletos que están los efectos relacionados a la fase de batalla, pero que por las capacidades de beatdown del deck hacen de este efecto uno impresionante. Sucede mucho que ciertos monstruos están en ciertas posiciones para aprovechar su mejor estadística o para no dar lugar a que se puedan cometer errores por su posición. Yuri permite jugar sobre esto. De nuevo, por no hacer target y no ser una vez por turno, permitiendo incluso llegar al punto en que un campo en defensa lo pongamos en modo de ataque. Y si sumamos lo ya dicho con Happiness para cortar su ataque y otros efectos que hacen falta de explicar hacen que en papel sea un efecto malo, lento incluso por la dependencia a la fase de batalla, pero que en el momento adecuado es incluso lo que permitirá tener el gane automático. Y de nuevo, sus efectos son un soft once per turn, así que si lo que tenemos son dos de estos, tanto el acoplar con materiales o la negación, dependerán de estos nombres. El último es E-Purely Plump. Es un monstruo de atributo de tierra con 200 de ataque y 2100 defensa. Una vez por turno podemos seleccionar hasta dos magias o trampas en cualquier cementerio. Este es el requerimiento. Las acoplamos a esta como material. Este es un efecto rápido si esta carta tiene Delicious Memory como material. Plump de entrada ya se muestra como la opción defensiva del deck. Seleccionar dos magias o trampas de cualquier cementerio suma muchos respectos. Considerando que las Quick Play nos dan ciertos efectos, este es un efecto impresionante para acelerar esto y que no deba ser a través del segundo efecto en común. Permite que tengan más materiales para cualquier propósito que se piense e incluso sirve como una excelente forma de interrupción contra el rival, que si bien no será la forma más usual u óptima de lograrlo, contra algunas estrategias esto sería como tirar un Diddy Crow doble a lo que sea que necesite el oponente para poder jugar. El otro efecto es que hasta tres veces por turno cuando activamos una magia de Quick Play Purely como un efecto rápido, podemos acoplar esa carta en el campo esta como material. Luego podemos remover un monstruo en el campo hasta la fase final. Este efecto es increíblemente vasto en lo que nos puede dar. Remover sin hacer target cualquier monstruo del campo funciona como una remoción impresionante para poder aprovechar las capacidades del deck. Sea que tenemos un monstruo lo suficientemente grande para poder ganar, hay algún monstruo del rival que está generando muchos problemas o incluso quitar algo a nuestro lado del campo para protegerlo, es increíble el alcance de esta carta y también es la forma más rápida de poder poner un monstruo con muchos materiales para nuestras jugadas. Los tres monstruos tienen su uso y valor dependiendo de su construcción, se podría decir que alguno tiene mayor uso o valor dependiendo su estilo de juego y por ende se podría recomendar llevar los que más usen a dos copias y el que pocas veces vean a una copia. No obstante, es muy recomendable llevarlos a dos copias debido a que si bien el deck tiene un elemento de reciclaje natural, no querrán perder por solo usar una copia de un monstruo que les daría el gane cuando incluso su extra deck les permite llevar los mismos. Pero si su construcción o estilo solo da para poder llevar un nombre para aprovecharlo con la Quick Play, entonces se pueden ahorrar fácilmente un espacio. Para los últimos dos monstruos de XI de la estrategia comparten las siguientes características. Son monstruos de rango 7 genéricos, así que se pueden invocar en otros decks. Podemos también invocar por XI esta carta usando un monstruo de rango 2 que controlamos con 5 más materiales. Transferimos los materiales a esta carta. Esto es justamente lo mencionado con los rangos 2, a que estaban diseñados para poder tener 5 materiales y por eso también muchos gustan de utilizar aplomb para poder acelerar y simplificar esto. Y por último, en diferentes capacidades, pero cada uno tendrá un beneficio adicional de tener como material de XI un monstruo Purely de nivel 1 y también de tener 5 o más materiales cuando se está activando ese efecto. Es importante mantener esto en mente, ya que si bien tienen efectos bastante atractivos, puede haber puntos donde sería mejor jugar al control, usar otros efectos antes o incluso procurar invocarlos con mucho más que 5 materiales para no perder al atractivo de estos, o bien para aprovecharlos al máximo. El primero de estos es X Purely Happiness, que es un monstruo de atributo de luz con 2500 de ataque y 1100 de defensa. Durante nuestra main phase podemos desacoplar un material desde esta carta, y si lo hacemos, negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba que nuestro oponente controla actualmente hasta el final de este turno. Nuestro oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto si esta carta tiene un monstruo Purely de nivel 1 como material. Esta suerte de Dark Ruler No More permitirá poder simplificar mucho los campos y dependiendo la configuración de los monstruos en campo, es incluso la forma más simple de poder terminar los juegos. El otro efecto es que cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta que tiene 5 o más materiales, hacemos 1500 de daño a nuestro oponente. Hacer 1500 de daño al rival puede parecer poco, pero con efectos adicionales que podemos ganar con más Quick Play, sumado a las cantidades que podemos obtener con el deck, sea por lo dicho con algo como Beauty, Happiness o Happiness de rango 2, y lo que aún no hemos mencionado, le permiten al deck utilizar esta versión de Happiness como el arma predilecta para terminar los juegos. Es un tanto difícil poder explicar lo bien que funcionan los efectos o las atrocidades de combo de las cuales es capaz el deck, pero sea que lo usan o que esto comienza a hacerles ver su capacidad, Happiness es por mucho un monstruo jefe con un pago que va muy de acuerdo con lo que hace el deck. Su otro monstruo jefe es Spirul y Noir. Su monstruo atributa oscuridad de 1100 de ataque y 2800 defensa. Esta carta con 5 materiales o más no es afectado por efectos activados del oponente. Esta protección se puede ver como algo menor, pero las implicaciones que tiene son impresionantes. El hecho que muchos jugadores no tengan entendido qué es un efecto activado o uno continuo, provoca que esta protección incluso se pueda sentir como una inmunidad absoluta o que los oponentes usarán y usarán recursos intentando quitárselo, haciendo que se tenga que vencer a este monstruo por fase de batalla. Y ya que de forma natural tiene 2800 y la posibilidad de tener incluso más, le permiten tener muchísima más resistencia. Hacen un monstruo tipo Towers que es difícil que un rival no tenga que modificar mucho su juego para poder quitar. Su otro efecto es que podemos quitar dos materiales desde esta carta. Luego seleccionamos una carta que nuestro oponente controla o en su cementerio. Este es el costo de requerimiento. Lo ponemos en el fondo del deck. Este es un efecto rápido si esta carta tiene un monstruo Purely de nivel 1 como material. Y de esto, la capacidad de poder patear algo de vuelta en el deck o cementerio de vuelta al deck del oponente, hacer un efecto rápido que no es ni siquiera una vez por turno o cadena, le hacen una interrupción útil como pocas veces lo hemos visto. Si bien este efecto sí hace target a diferencia de mucho de lo que dijimos con los rangos 2, la alcance y variedad de cartas que puede quitarle al rival es verdaderamente increíble. No War es un complemento impresionante de lo que hace y propone Happiness, donde uno lo usaremos cuando es segura la ruta para poder terminar los juegos por batalla. Lo que este monstruo permite para poder interrumpir o estorbar al rival, le hacen muy impresionante. De los dos monstruos jefes, también se maneja de forma usual tener dos de cada uno en el extra deck. No obstante, ya que estos son mucho más complejos de invocar, sí hemos visto listas que del que menos usan, solo se lleva una copia. Habrá juegos donde extrañarían la segunda copia, pero son una cantidad muy pequeña como para considerarlos un problema, sumado a su reciclaje y que también depende mucho de cómo es que ustedes utilicen el arquetipo. Para sus magias, primero tenemos Stray Purely Street, es su campo. Nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Purely que controlamos con efectos durante el turno que fueron invocados de forma especial. Esta protección es peculiar. En papel, si solamente tenemos vulnerabilidad a nuestra invocación normal, se puede dar una protección continua, pero esto provocaría tener una suerte de Spiral Resort para el arquetipo. De cualquier forma, la protección permitiría que la mayoría de los efectos pasen, haciendo que sea una carta que queramos poner en el campo muchas veces lo antes posible, o al menos antes de que caiga el primer monstruo invocado de forma especial. Una vez por turno, si uno o varios monstruos boca arriba de Xe Purely que controlamos dejan el campo por una carta del oponente, invocamos de forma especial un monstruo Purely de nivel 1 desde nuestro Deco Cementerio. Esto permite técnicamente poder reemplazar el monstruo que acabamos de perder, y dependiendo el turno que sea y lo que invoquemos, incluso podría ayudarnos a preparar otra jugada. Otro punto de esto es que la flexibilidad de poder invocar de Deco Cementerio le permite o acelerar o maximizar sus recursos. Por último, una vez por turno, durante la fase final, podemos seleccionar un monstruo de Xe Purely en el campo como requerimiento. Le acoplamos una magia de Quick Play Purely desde nuestro Deco Cementerio como material. De esto, el poder acoplar una Quick Play desde el deck nos garantiza que podamos darle el efecto y complementos que requerimos al monstruo en cuestión. Si bien para la fase final se puede sentir tardío o torpe, dependiendo del monstruo en campo es lo que acabaríamos dando. Para los rangos 2 podría ser el nombre que necesitan para hacer sus efectos rápidos, para los rangos 7 solo darles más materiales o algo que les permita ser mejores o dar ventaja. Lo otro a mencionar es que es en la fase final, cuenta tanto como la nuestra como la del oponente, por lo que incluso en un estado de juego simplificado, algo como No War, tendría lo necesario para poder patear del rival lo que sea que esté buscando o necesitando. Aunque de forma regular, solo será una increíble forma de poder tener lo que se necesita lo antes posible, y muchas veces para cartas que ya no deberían de poder generarnos ventaja, después darnos muchos más recursos. Varía entre 2 y 3 copias el uso de esta carta. Sus efectos son fantásticos, pero el deck quiere ver mucho más sus monstruos y magias de Quick Play, tomado que esta carta en solitario o sin un monstruo de Xie en campo no tiene más valor. Pure Really My Friend es una magia continua. Podemos pagar 500 puntos de vida como costo. Revelamos 3 cartas Pure Really desde nuestro deck, excepto Pure Really My Friend. Nuestro oponente selecciona una de forma aleatoria para añadir a nuestra mano y revolvemos el resto de vuelta al deck. Esto es su forma más directa de poder buscar una carta. El poder mostrar 3 del mismo tipo le da cierta torpeza cuando avanzó el juego o cuando quisiéramos un nombre duplicado en nuestra mano. Pero como primera jugada o de las primeras, nos asegurará una búsqueda. De hecho, esta carta es lo que hace que Lily se haga una búsqueda directa. Ya que aun cuando no buscan a Quick Play, podemos ir por esta, mostrar 3 de una Quick Play e incluso aceleraríamos. Y nos quedaríamos con este complemento. Que cada turno nos puede generar ventaja e incluso por ser una carta que está de forma permanente en campo, ayuda para otros efectos, que ya explicaremos. Su otro efecto es que si no varios monstruos de Xie Pure Really que controlamos dejan el campo por una carta del oponente, incluso durante el damage step, podemos añadir hasta 3 magias Quick Play Pure Really con nombres diferentes desde nuestro cementerio a nuestra mano. De esto, es una impresionante forma de poder recuperar recursos para tener jugadas mucho más potentes, ya que no involucra nada el estado de nuestro Xie en campo, solo el cementerio. Puede ser que perdemos un monstruo de Xie que ya no tenía uso o que incluso nos estrellemos nosotros contra un oponente para poder recuperar estos recursos. E incluso si lo sumamos a lo que nos da el campo, tendríamos entonces hasta 3 cartas en mano para poder hacer los combos en conjunto del cuerpo necesario en campo. Solo podemos usar cada efecto de Pure Really My Friend una vez por turno. My Friend no lo parece, pero es una de sus cartas más importantes para poder jugar. Esa búsqueda indirecta o el simple hecho de que cada turno pueda generarnos ventaja le da mucho valor. Incluso esta carta permite poder ser mucho más laxo o creativo con las formas en que manejamos los Xies, siendo que podemos llegar a un punto donde un Xie lo sacrificaremos contra el oponente para poder tener todos los recursos necesarios de vuelta para poder jugar, y mucho más. Su primer efecto le vale estar siempre a 3 copias, pero complementos y recuperación la hacen una de las cartas más importantes del deck por mucho. Para las magias de Quick Play del arquetipo son las llamadas Pure Really Memory. Estas comparten dos características. Cada una de estas cartas tendrá cierto efecto, algunas son algunas protecciones a nosotros o alguna carta en campo, y de hacerlo luego podemos descartar una carta y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Pure Really de nivel 1 desde nuestro deck. El que cada una de estas cartas tenga esta característica es como lo que tenemos con Runic. Cada una de sus cartas funciona como un efecto versátil o poder poner el cuerpo que necesitamos en campo. Si a esto sumamos que Pure Really no es una vez por turno, o que incluso con el descarte que piden estas cartas podríamos luego aprovecharlo con Lily, hace que entonces siempre y cuando tengamos los nombres en el deck, estas nos ayudarán a poder acomodar las jugadas que necesitamos. Mucho más cuando el descarte es parte del efecto, así que si son negados no perderíamos ventaja en mano. Si a esto sumamos que el descarte e invocación es opcional, entonces pueden ser formas de obtener buenos efectos o para poner los cuerpos necesarios en campo. Lo siguiente es que un monstruo de Exipio Really que tiene esta carta como material, gana el siguiente efecto, y cada uno tendrá algo diferente. Lo interesante de esto es que son efectos que se suman por cada una de las copias que tienen equipadas, dando lugar a interacciones y con voz de lo más impresionantes que hemos visto en la historia del juego. Estos hay que aprenderlos bien y practicar para poder saber en qué punto debemos usar qué y cómo. Y por último, como mucho de lo que tenemos del arquetipo, no son efectos Hard Once Per Turn. Es decir, si tenemos una o tres de un mismo nombre en mano, lo vamos a poder utilizar de la mejor forma posible. Dicho esto, vamos a ver qué hace cada una. Primero tenemos Happy Memory. Aplicamos este efecto una carta en el campo hasta el final del siguiente turno. Luego podemos descartar una carta. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Pure Really de nivel 1 desde nuestro deck. Una vez aplicado, la siguiente vez que esta carta fuera a ser destruida por efecto de carta no es destruida. Este efecto para evitar la destrucción casi siempre tiene un uso defensivo a alguna de nuestras cartas. Considerando que permite proteger una carta en campo, da la posibilidad a que sea un monstruo temático, una magia, trampa o incluso solo una carta en campo para lograr esto. Tendrá dicha protección y al ser una Quick Play se puede usar en puntos críticos que el rival ya usó recursos o que se ha comprometido con una jugada, permitiendo dar el máximo valor posible. Por si no fuera poco, la protección dura dos turnos, haciendo que si el rival se basa en estas interacciones o quiere quitar cierta carta de campo a través de solo una carta, esto quedaría resuelto. Un monstruo de Exit Pure Really que tiene esta carta como material gana el siguiente efecto. Esta carta puede atacar a monstruos un número de veces cada fase de batalla igual y hasta el número de Pure Really Happy Memory acopladas más uno. Este efecto de entrada provocaría que pudiéramos atacar solo a monstruos hasta dos veces y como máximo cuatro veces, lo que en papel no parece mucho. No obstante, recordando efectos como The Happiness de rango 2, cada una de estas nos daría una búsqueda, haciendo que entonces la carta pueda darnos desde una a cuatro cartas adicionales en mano, sumado a su capacidad de poder cortar el ataque de un monstruo en campo, haciendo que el siguiente ataque sea incluso mejor, pasando por Happiness de rango 7 que puede dependiendo sus materiales hacer 1500 de daño por cada ataque declarado, lo que serían entre 1500 y 6000 de daño e incluso cuando expliquemos que hace Delicious, es una carta que requiere práctica, pero la capacidad de OTK o ventaja que nos da sobre el oponente es absolutamente ridícula. La siguiente es Pretty Memory, cada jugador gana 1000 puntos de vida, luego podemos descartar una carta y si lo hacemos, invocamos de forma especial a un monstruo Purely de nivel 1 desde nuestro deck. Este es un efecto bastante simple considerando que incluso le damos ventaja al rival, lo que no será un problema por cuánto daño puede poner el deck. La ventaja y flexibilidad de esta carta, a diferencia de lo que ya vimos con Happy Memory, es que si Happy Memory es la primer carta en campo, no se puede activar debido a que necesita dar la protección a una carta adicional para activarse, mientras que Pretty Memory solo se activa y listo. Incluso podemos poner el cuerpo necesario en campo, aspecto que ya explicamos. Un monstruo de Exipurely que tiene esta carta como material gana el siguiente efecto. Una vez por turno podemos enviar otra carta que controlamos al cementerio, luego seleccionamos una carta que nuestro oponente controla. Este es costo y requerimiento. La acoplamos a esta como material. De esto es otra increíble forma de poder meternos con una carta del oponente. La carta en cuestión debe poder caer al cementerio para lograr esto, pero a cambio podemos acoplar algo del rival. Sea una carta de la cual no tenemos conocimiento, o incluso como una forma de jugar alrededor de que caiga al cementerio y le genere más recursos al oponente. A esto suma también el aspecto de que para poder tener más materiales, de forma natural cartas como Friend o Street no ayudan, pero virtualmente con este efecto se pueden hacer más materiales, lo que es incluso mucho mejor cuando sumamos que de tener duplicados en mano podríamos reemplazarlas, o incluso en algunos puntos usar el efecto de esta magia continua o campo y luego usarlas para este efecto. Este es el primer efecto que como tal dependerá de los materiales sobre cuántas veces lo podemos usar. Happy Memory depende en total de las copias para los ataques, pero si ponemos múltiples copias de Pretty Memory en un monstruo, entonces podemos enviar ese número de cartas para realizar esto una y otra vez. Luego tenemos Delicious Memory, hacemos que un monstruo en el campo no pueda ser destruido por batalla hasta el final del siguiente turno, luego podemos descartar una carta y si lo hacemos, invocamos de forma especial a un monstruo Purely de nivel 1 desde nuestro deck. De esto, el hacer que algún monstruo no pueda ser destruido por batalla por dos turnos es por mucho la mayor flexibilidad que se tiene. En papel, poder proteger a alguno de nuestros monstruos para el siguiente turno, mejorarlo o que pueda proteger los puntos de vida es bueno, pero esto incluso tiene usos ofensivos, como usar combos para hacer que un monstruo del oponente pueda cambiar su posición de batalla como con el efecto de Beauty, usar Delicious para que no se pueda ir destruido por batalla y luego usar cualquiera de las versiones de Happiness, mejorada con Happy Memory o esta misma carta con su segundo efecto para poder aprovechar al máximo las capacidades del deck. Es mucho de lo que se puede obtener con este deck y a través de un simple combo. Por último, un monstruo de Purely que tiene esta carta como material gana el siguiente efecto. Gana 300 puntos de ataque y defensa por cada carta acoplada como material. Este efecto también depende de cuántas copias tengamos acopladas. En el escenario más simple, poniendo un ejemplo, habremos invocado a Plump utilizando Purely de Main Deck al mostrar o seleccionar esta carta, haciendo que el monstruo tenga 600 puntos de ataque y defensa adicional. Si añadimos una carta más como material, este número solamente incrementa por 300 para ambas estadísticas, pero si añadimos una segunda o tercera copia de Delicious Memory, entonces cada una de las copias daría este incremento, por lo que los útiles pero modestos incrementos que se proyectan con esta carta de tener alrededor de 1000 puntos más, se pueden disparar a 2000 o 3000, incluso mucho más considerando las capacidades del deck para poder acoplar o tener muchas más copias. Es difícil mantener en papel lo que se haría, pero consideren lo mencionado de Happy Memory. Las capacidades de beatdown de las dos copias de Happiness y múltiples copias de esta, provoca que los monstruos tengan estadísticas ridículas que superan fácilmente los 5000 puntos de ataque o defensa. Más inmunidades, ataques múltiples, no se puede terminar de plasmar lo que significan estas ayudas para el deck. La última es Sleeping Memory, que aparece en Cyberstorm Access. Aplicamos este efecto, luego podemos descartar una carta, y si lo hacemos, invocamos de forma especial a un monstruo Purely de nivel 1 desde nuestro deck. Una vez aplicado, el siguiente daño por batalla o efecto que tomamos este turno se hace 0. Esta también tiene la flexibilidad de que puede ser la primera y única carta en campo para poder generar un cuerpo en campo. La diferencia es que esta no da valor al oponente, e incluso hay combos con los cuales podríamos no ponernos en desventaja, como el tener que estrellar una de nuestras cartas contra el oponente, sea que lo perdemos o no por la protección a batalla que da Delishus, pero en el proceso poder generar una búsqueda con Happiness de rango 2, solo mencionando un uso. Un monstruo de Exip Purely que tiene esta carta como material gana el siguiente efecto. Una vez por turno, durante la Stand by Face del oponente, podemos robar una carta. De este efecto, al igual que con Pretty o con Delicious, depende el número de copias para la ventaja que dará. Si tenemos una copia acoplada de estas, tendremos un robo. Si tenemos dos, serán dos cartas, e incluso esta carta genera combos con la última carta que mencionaremos, que debido a que podemos poner un nuevo monstruo pero todavía con estos materiales, nos daría ventaja verdaderamente impresionante. Sleeping Memory tiene la gran problemática de que no haya en este momento un monstruo de Exip que lo mencione, provocando que sea una buena forma de poner cuerpos en campo o dar ventaja, pero que en sí no haga combo de la forma más directa posible. Dependerá del soporte que nos den en el futuro sobre si esta es más como una carta de apoyo o solo el primer vistazo a lo que podría ser corregir uno de los pocos problemas que tiene el deck. Para los números de las cartas de las Quick Play, se tienen que utilizar todas a tres copias, simplemente porque ponen cuerpos en campo o porque permiten ir por las jugadas que necesitamos. Hace muy obvio que se deban de ver lo más que se pueda. Por último, tenemos su única carta de trampa, que es Purely Leap. Es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo Purely de Exip que controlamos como requerimiento. Invocamos de forma especial desde nuestro extra deck un monstruo de Exip Purely con un rango diferente al monstruo que controlamos, usándolo como material, pero regresándolo al extra deck durante la fase final del siguiente turno. Esto es tratado como una invocación de Exip. Transferimos sus materiales al monstruo invocado. Esta carta está pensada para que podamos cambiar a los monstruos jefes por los que generan ventaja y viceversa. El hecho de que para poder pasar de los rangos 2 a 7 impliquen 5 materiales, hace que se deban gastar demasiados recursos o usar Plump específicamente. Esta trampa facilita mucho poder cortar el camino, aunque al mismo tiempo significaría que al no hacerlo de la forma que el deck propone de forma natural, no tengamos todas las ventajas, como la inmunidad, efectos rápidos y mucho más. Pero usando un poco la carta se pueden ver las locuras que se pueden lograr. Algo como poder aguantar un juego con War y luego cambiarlo por algo, nos daría el gane fácilmente con un rango 2 que luego cambiaremos por Happiness de rango 7. Combos como generar robos en la stand by face del rival, y en esa misma stand by face usar esta trampa para poner un nuevo monstruo para poder generar más robos, ya que todavía estamos en esta misma fase, esta carta también recompensa mucho la creatividad y la paciencia de activarla en el mejor momento posible. Por último, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos hasta 3 monstruos purely en nuestro cementerio. Este es costo y requerimiento. Lo revolvemos de vuelta al deck. Esta es la única forma que tiene el deck para poder reciclar sus monstruos, y es bastante necesaria considerando que una vez que un monstruo cae allí, la única forma de regresarlo es a través del efecto de su campo cuando perdemos un exípo hermano del rival. Este efecto haría que pudiéramos regresar los nombres de vuelta al deck para poder seguir invocándolos, hacer que la búsqueda de friends sea más fácil o incluso si juegan en la máxima eficiencia, que no deban usar duplicadas de las cartas, pero asegurándose que esta estará en cementerio lo antes posible. A diferencia de lo que tenemos con prácticamente todas las demás cartas del arquetipo, no es un efecto activo, es lenta por ser una trampa, pero también que mientras más se usa y entiende el deck, también se ve que es una pieza necesaria. Solo podemos activar un purely leap por turno. Su número se ve entre una o dos copias. Es absolutamente necesaria para los juegos que se hagan largos, incluso como el deck usa muchas veces jugadas ajenas a lo que propone para poder resolver problemas. Sería muy inteligente no subestimar lo que puede hacer esta carta por la estrategia. Para el plan de juego queremos utilizar sus múltiples monstruos de XI para poder resolver los juegos. Sea que nos enfoquemos a un juego largo, corto, jugar control, beat down, el deck tiene múltiples formas de jugar a estos estilos de juego fácilmente. Incluso sus cartas tienen increíbles flexibilidades para lograrlo. Para alcanzar esto necesitamos los monstruos de main deck para poder llegar a los monstruos de XI. Viewerly en su invocación normal o especial excava las tres cartas en el tope del deck y si encontramos una magia o trampa temática podemos añadirla. También podemos mostrar una magia quick play que sea mencionada en un monstruo de XI y lo usamos como material de XI y luego acoplamos la quick play desde la mano como material. Ninguno de estos efectos es un hard ones per turn. El otro es Lily que en su invocación normal o especial permite añadir una carta temática del deck a la mano menos una carta quick play y permite seleccionar una quick play en cementerio para invocar a un monstruo de XI que la menciona usándolo como material de XI y luego acoplando la carta a este monstruo. Sus monstruos de XI de rango 2, siéndolos y Purely, comparten el efecto de que si tienen como material la quick play mencionada en su texto tienen un efecto que se hace un efecto mejor o un efecto rápido. También que hasta 3 veces por turno cuando una magia de quick play temática se activa permite que se acople como material y luego realizar cierta acción. Para estos primero tenemos Happiness, que al final del damage step si peleó permite añadir una carta temática del deck a la mano. Y si tienen como material Happy Memory le permite cortar el ataque de un monstruo en campo. Su efecto adicional al acoplar es que permite regresar una magia o trampa que el oponente controla a su mano. Fury selecciona un monstruo de efecto que el oponente controla para negar sus efectos. Y si tienen Pretty Memory como material es un efecto rápido. De su efecto al acoplarse es que permite cambiar la posición de batalla de un monstruo en campo. Por último Plump permite seleccionar hasta 2 magias y trampas en cualquier cementerio para acoplarlas como material. Y para su efecto cuando acopla es que permite remover un monstruo en campo sin hacer target hasta la fase final. Los monstruos jefes como tal que son los rangos 7 se pueden invocar usando un monstruo de rango 2 con 5 más materiales para su invocación. Tendrán efectos mejorados de tener un Purely de nivel 1 como material. Y cierta inmunidad teniendo 5 más materiales. Ex Purely Happiness permite en la main phase desacoplar un material para negar todos los efectos de monstruos que el oponente controla actualmente. Y si tiene como material un nivel 1 Purely el rival no puede activar o responder a este efecto. Y cuando ataca si tiene 5 más materiales hace 1500 de daño al oponente. El otro es No War. Teniendo 5 más materiales no es afectado por efectos activos y puede quitar 2 materiales para seleccionar una carta que el oponente controla o en su cementerio para regresarla de vuelta al deck. Si tiene un nivel 1 como material este es un efecto rápido. Para sus magias tiene por ahora 4 magias de Quick Play que comparten ciertas características. Esto es que realizarán alguna acción y luego se puede descartar una carta para invocar de forma especial un monstruo Purely desde el main deck. Lo otro es que si están como material de exí en un monstruo Purely les darán ciertos efectos. Para estos Happy Memory da inmunidad a destrucción por efectos a una carta hasta el final del siguiente turno. Y el monstruo que las tiene como material puede hacer ataques a monstruos igual a la cantidad de estas Quick Play que tenga como material más 1. Pretty Memory da a ambos jugadores 1000 puntos de vida y como material permite enviar otra carta que controlamos al cementerio para seleccionar una carta que el oponente controla para ponerla como material de exí. Delicious Memory hace que un monstruo no pueda ser destruido por batalla hasta el final del siguiente turno. Y como material hace que un monstruo gane 300 puntos de ataque y defensa por cada carta que tiene como material. Por último Sleepy Memory hace que el siguiente daño por batalla o por efecto que fuéramos a tomar se haga 0. Y como material hace que en Stand by Face el oponente podamos robar una carta. Las otras dos son su campo Stray Street que monstruos Purely invocados de forma especial ese turno no pueden ser seleccionados por efectos. Y si un monstruo Purely de exí se va de campo por carta el oponente podemos invocar uno desde nuestro deck o cementerio con nivel 1. Y en la fase final podemos acoplar una carta de Quick Play a un Purely de exí que controlamos. La otra es My Friend, magia continua que pagamos 500 de vida para mostrar 3 cartas Purely y que el oponente nos añada una de forma aleatoria a la mano, el resto se revuelve. Y el otro es que si perdemos un monstruo de exí Purely por carta del rival nos permite recuperar hasta 3 magias de Quick Play con nombres diferentes desde el cementerio de vuelta a la mano. Por último Sleep, su trampa normal que seleccionamos un monstruo de exí Purely para invocar otro con un rango diferente usándolo como material de exí pero se regresa al extra deck al final del siguiente turno. Por último se puede remover de cementerio para revolver de vuelta hasta 3 monstruos Purely en el cementerio de vuelta al deck. Estos elementos que son simples pero que tienen una monstruosa cantidad de combo y formas de usar, aprovechar y maximizar recursos a través de la ausencia de efectos hard ones per turn y gracias a los complementos simples pero naturales que puede llevar el deck se vuelve una opción increíblemente potente para poder tener buena versatilidad y resolver los juegos fácilmente. Para las ventajas el deck es consistente. Si bien tiene la problemática de que no siempre vamos a poder dejar o usar el monstruo de exí que nosotros queremos es casi imposible que el deck al menos no nos dé la posibilidad de dejar un monstruo temático que pueda hacer algo. Su capacidad de poner daño y de resolver o robar los juegos a través de la fase de batalla es injusta. Mientras más se usa y ve en combos esto se hace más claro. Por alguna razón el deck no cuenta con restricciones de ningún tipo permitiendo que se use mientras, antes y después de cualquier otro tipo de cartas. El que muchos de sus efectos se puedan hacer efectos rápidos o que incluso algunos efectos de estos puedan tener inmunidades, detener las piezas y configuraciones correctas le permiten tener acceso a combos o interacciones demasiado fuertes. Debido a que la mayoría de cartas que usan son Quick Play les permite usarse en los mejores momentos posibles, desde fases de robo, stand by face, end face hasta incluso poder responder a efectos que de otra forma no habría forma de lograrlo. El hecho de que los efectos se sumen, staken o se pueda usar una y otra vez dependiendo la cantidad de copias de estas que tengamos le hace un deck impresionante que no debería de poder tener tanta ventaja. El hecho de que tenga tantos efectos hard ones per turn le dan un potencial tremendo. Si bien sus alcances están limitados por aspectos como tope del deck, cementerio, cartas en mano y más aún así tienen un futuro prometedor de poder combinarse y mejorarse con muchos otros decks. Es muy agresivo y entrometido con sus interacciones, desde aspectos que pueden parecer simples o débiles como cambiar posición hasta poder desaparecer más de la mitad de un campo del rival para simplificar. El deck lo puede casi todo. Tiene una capacidad de top deck y recuperación increíble. Si bien sus combos de una carta o para regresar al juego están muy relacionados a Lili o tener otra carta en mano, el que pueda fácilmente rehacer las jugadas o tener tanta potencia como en turno 1 le da mucho poder. Muchos de sus efectos no seleccionan, permitiendo jugar sobre inmunidades o que incluso si el oponente quiere cambiar de monstruos en campo, se verán afectados no importa qué. El descartar cartas como parte del efecto le da posibilidad de usar ciertos complementos simples pero útiles para el futuro. Estrategias que usen o necesiten ciertas cartas de magia o trampa en cementerio para algunos efectos se verán muy mermadas por cómo este deck puede llevarse estos nombres y usarlos en su contra. Juega bastante bien en el turno del rival, dependerá mucho sobre qué monstruo esté allí. Idealmente, No War con su protección completa y muchas formas de interactuar es lo ideal, pero incluso si no, múltiples efectos rápidos directos contra el rival no están mal. También hay que considerar allí las cartas varias para hacer más difícil nuestro campo de romper. El que los materiales muchas veces sean los que nos den los efectos atractivos le permiten tener una forma mucho más consistente de hacer a cada uno de los monstruos tan potente y útil como querríamos. Es difícil que el rival pueda llevar el ritmo de juego de qué es lo que podemos o no hacer. Entre múltiples opciones, materiales, opciones y cómo cada jugada puede duplicar o maximizar esto será algo que tendremos a favor contra muchos oponentes. El deck puede llevar muchísimos complementos, sean motores, cartas de poder, staples, hand traps y muchos más. El que se puede acceder a No War o Happiness con los mismos requerimientos le permite acceder al monstruo jefe correcto que necesita en cada situación. No War es un monstruo jefe quizás demasiado potente. Es un castel en esteroides que puede llevarse cartas de campo, cementerio, no es una vez por turno, no es una vez por cadena e incluso puede tener inmunidad. Es muy difícil hacerle frente a este para muchos decks. No dejar que los monstruos del oponente caigan al cementerio, sea por efecto o por robarse cartas, le permite jugar alrededor de muchos efectos u opciones que podría tener el rival. Gracias a los diferentes efectos puede aguantar mucho los juegos, al punto de hacerlos largos para esperar alguna carta, hacer que el rival se quede sin recursos o alguno adicional. Con el uso de efectos específicos y con algunos recursos adicionales correctos, el deck tiene una recuperación y reciclaje envidiable. Es excesivamente difícil ganarle a este deck por fase de batalla. Sea porque tiene un monstruo gigantesco que solo se puede vencer por efecto o porque tiene inmunidades increíbles, el deck tiene pocas formas de perder. La cantidad de combos y formas de jugar o ganar es increíblemente extensa como para si quiere intentar explicar. En muchos respectos recuerda Sky Striker por cuánto puede hacer y por último, y siguiendo con esto, es muy entretenido de aprender a usar y cómo. El qué usar, cuándo, cómo, con una carta nuestra del oponente, en qué puntos necesitamos qué carta para maximizar recursos, jugar control, beatdown y cada segundo utilizándolo recompensará mucho en hacerlo un mejor deck. Para las desventajas es triste lo dependiente que es a su extra deck. Sin este, el deck puede poner algunos cuerpos, inmunidades, dar búsquedas, pero en sí no le hace nada a ninguna carta del rival. Siguiendo con esto, ninguna de las cartas de mi deck se meten con las cartas del oponente. Todo esto lo hacen los monstruos de extra deck o a través de efectos secundarios. Por lo que yendo segundos o contra cartas de tipo Floodgate, el deck tiene muchos problemas o depende demasiado de complementos. Es excesivamente dependiente a efectos de monstruos. Esto no lo puede parecer de entrada por cuántas magias se usan, pero hay dos puntos que lo ponen al contrario. Uno es que la invocación de XI es a través de efecto, no por utilizar múltiples cuerpos en campo. Lo otro es que incluso los efectos útiles de los XI son justamente por tener materiales de Quick Play y usar efectos de monstruos. Si no podemos usar o activar estos, el deck casi no hace nada. El deck no tiene negadores como tal. Los efectos de Happiness o de Beauty son útiles, pero en sí son más preventivos o reactivos que algo que pueda detener un efecto potente del rival, como una magia, trampa o efecto fuera de campo. Son muy dependientes de sus magias también. Sin estas no podremos poner muchos efectos en los monstruos o dependemos de robar las piezas en las manos, lo que solo teniendo dos monstruos en 40 cartas mínimo de main deck será algo difícil. Basarse idealmente en un solo monstruo con tantos materiales provoca que para algunos decks sea muy simple vencerlos, con todo y sus estadísticas enormes o inmunidades. Es muy vulnerable a destrucción y efectos en general que quitan cuerpos de campo. Negaciones y destrucciones le pesan bastante, sobre todo a los monstruos de main deck. El que no war o happiness nos pidan 5 materiales ambos no es una tarea difícil de lograr, pero sí habrá juegos donde no se puedan invocar o al menos no sin comprometer tantos recursos. Muchos de sus mejores efectos son a través de la fase de batalla, y si bien tiene muy buenos argumentos para esto, en muchos respectos le quita un poco de lo que puede hacer sin esta o para el turno 1. Si los monstruos de XI por alguna razón no tienen su nombre correspondiente, son en su mayoría efectos lentos o estáticos incluso. Muchos efectos son buen cuando, por lo que algunos rivales pueden esperar los momentos correctos para poder interrumpir. Es bastante dependiente de cementerio respecto a utilizar Lily, recuperar o incluso optimizar los recursos. El excavar cartas en el tope del deck puede dar información adicional al oponente de lo que estamos utilizando. Tiene un factor de azar en Purely o en My Friend que puede dañar muchas veces las jugadas. No tiene formas de reciclar cartas removidas. Carta removida es carta que se considera perdida. Siguiendo con esto, las cartas de cementerio se tienen que reciclar siendo monstruos, a través del efecto de la trampa, a través del efecto de la magia continua, el campo o prácticamente todas las demás cartas se van a quedar allí. Por la naturaleza de su juego, se ve obligado a usar muchísimas de sus cartas temáticas para poder funcionar bien. Todavía puede utilizar muchos complementos, pero a costa de poder sufrir por consistencia. Tiene problemas para circular a través de sus nombres. Si bien Lip está diseñado para esto, es una trampa, es lenta y debe ser de un rango a otro, por lo que debemos hacer jugadas un tanto específicas para poder pasar de un rango 2 a otro o de un rango 7 a otro. Y por último, el deck es mucho más complejo de lo que parece. A diferencia de muchos otros que hemos dicho que tienen niveles de profundidad como Insecto o Dark World, este sí es un abismo de lo que puede hacer en las manos correctas y viceversa. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para un arquetipo, muchísimos jugadores han gustado de combinar esta estrategia con los Kashitira. Esto se debe a múltiples puntos, como el hecho de que podemos poner primero monstruos jefes muy impresionantes como Fenrir Unicorn para poder hacer que el oponente pueda perder recursos bastante importantes. Tiene algunas sinergias como el hecho de que la única restricción que nos pone Kashitira a través de Rise Heart que aparece en Photon Hypernova es que solamente se pueden invocar monstruos de XI y en general es un complemento o un arquetipo que incluso puede estar cargando uno al otro. Son muy buenas cartas que vale la pena revisar y tenemos también un video de análisis en el canal en el cual explicamos el funcionamiento de estas cartas. Algunos jugadores han gustado de utilizar un pequeño motor a través de Illusion of Chaos y Magician Souls para poder incrementar la consistencia. La idea es poder utilizar Illusion of Chaos a través de este mismo o de Preparation of Rides para poder estar poniendo Magician Souls. Magician Souls es un monstruo de nivel 1, por lo cual en conjunto de War of Dao puede estar buscando nuestro monstruo de nivel 1. Este motor podría ser bastante útil antes del soporte de Cyberstorm Access. De forma adicional, Magician Souls podría estar enviando al cementerio cartas de Quick Play, que si bien esto no es lo ideal por la consistencia, algunas cartas como Plump pueden recuperarlas desde el cementerio y todavía nos generarán mucha ventaja. Otros jugadores han gustado utilizar esta estrategia en conjunto de los Melfi, y esto se debe a que los Melfi tienen una muy buena capacidad de poder poner monstruos de nivel 2 en campo. Los monstruos temáticos son genéricos de rango 2, por lo cual si no podemos tener acceso a efectos, el hecho de tener alguna suerte de motor para poder poner estos monstruos de forma natural y después acceder a los monstruos jefes, acaba siendo también una opción bastante interesante. Algunos jugadores han utilizado el motor de la Diviner of the Herald en conjunto de Triash Hierarchia también para poder incrementar la consistencia. La idea es poder utilizar Diviner para poder estar tirando a Triash Hierarchia, utilizar el efecto de este mismo en cementerio o mano para poder tributar al primer monstruo, invocarlo y por el efecto de la Diviner of the Herald nos permitiría poder estar invocando justamente a Purely, el cual incluso a través del campo tendría una protección adicional o simplemente tendríamos una defensa más. Este pequeño motor cuenta con un video en el canal. Por último, muchos jugadores gustan de utilizarlos en conjunto de los Sprite, y esto es específicamente porque tiene una facilidad pasmosa para poder poner un monstruo de rango 2 en campo, y los Sprite también pueden estar cargando muchísimas victorias que el deck no debería de tener en primer lugar. Sumado a que nos pueden dar negación de monstruos, magias y trampas, hay mucho que puede sentirse como un excelente complemento aquí. También la estrategia Sprite tiene un video de análisis en el canal. Para cartas en solitario, debido a que el deck tiene que estar tan enfocado en sus propias cartas, hay muy poco que se puede recomendar. Algunas cartas tenemos aquí en caballo, monstruo de nivel 1 que en su invocación normal nos puede regresar otro monstruo de nivel 1. Esto nos podría regresar al nombre original o alili para poder utilizarlo como material de exí, para poder utilizarlos para las jugadas naturales que propone el deck, y es uno de los pocos monstruos que se pueden acabar recomendando. Ya que el deck dependiendo de su construcción puede tener muchos complementos, el uso de muchísimas cantaraps para poder entorpecer el turno del oponente, para poder hacer que nuestra creación de nuestros campos sea mucho más simple. Para magias y trampas, el deck tiene muchos problemas contra cartas de magia. Hay muy poco que puede interactuar con estas mismas, o para los puntos en los que lo podemos lograr, se acaba sintiendo tarde. Por lo cual el uso de cartas como Harpies, Fire, Duster, Lightning, Storm, Twin Twisters o Cosmic Cyclone son bastante recomendables. También cartas como Dark Ruler No More o Forbidden Droplet para poder desactivar los campos del oponente son bastante buenas. Si bien por la parte de Dark Ruler No More no tendríamos daño en campo, todavía vamos a poder utilizar efectos como The Purely Happiness para poder generar muchísima ventaja y estaríamos en una muy buena posición. Algunas cartas como Potter Prosperity, ya que como mencionamos muchos de los nombres, solo los necesitamos a uno, quizás máximo a dos copias, dando mucho espacio en el extra deck para poder utilizar esta carta. En caso de que el deck se vea interrumpido o si el oponente llega a utilizar algún efecto, algo como Triple Tactics Talent para poder utilizar alguno de sus efectos y poder simplificar el juego. El deck también puede echar en mano de cartas para poder jugar sobre interrupciones. Cartas como Call of the Grave o Crossout Designator, incluso si optan por utilizar muchas interrupciones en su main deck, podrían ser muy buenas formas de poder asegurarnos que las jugadas principales van a poder pasar. Algunos jugadores han optado por utilizar Foolish Burial Goods para poder enviar la pieza al cementerio y luego utilizar inmediatamente a Lily o para asegurarnos que el uso de Plump va a tener un efecto mucho más potente. Dimensional Fissure debido a que este deck se basa en utilizar cartas de XI, por lo cual en papel no nos estaría afectando el primer efecto como tal. One for One en caso de que utilicen muchos monstruos para poder tener mucha más consistencia. XI Import para poder seleccionar un monstruo que el oponente controla para poderlo estar acoplando es otra excelente forma de poder estar robando cartas y considerando la potencia que nos va a dar algo como Delicious o las estadísticas naturales del deck es una excelente opción a considerar. En la misma línea podemos utilizar Generation Force que nos permitiría estar buscando esta misma. Stoic Challenge permite incrementar ataque dependiendo de cuántos materiales tengamos. Esta carta puede ser muy útil para que a través de Delicious nos podamos robar juegos que no deberíamos de ganar. Y por último Overlay Network que llega próximamente a nosotros a través del Mace of Memories que su segundo efecto permite seleccionar un monstruo de XI que controlamos para poder regresar a nuestra mano una carta que tenga acoplada como material. Esto permitiría poder utilizar el efecto Stray Street o los mismos efectos naturales del deck para poder tener mucha más ventaja en mano. Para cartas de trampa algunas como Infinite Impermanent siguiendo la línea de las Hand Traps, algo como Exit Rival Rivals para podernos dar alguna protección a ciertos monstruos o incluso para poder provocar mucha más destrucción, ya que todo el arquetipo es un monotipo poder utilizar Rivalry of Warlords para poder solucionar muchos de los juegos. Para cartas de complemento tenemos Side Frame Lord Omega que se tendría que estar utilizando en conjunto del Side Frame Gear Gamma. Para monstruos de XI que justamente tienen la sinergia con este deck tenemos a la Lidilus Assembled Nightingale. Este es un monstruo que se puede invocar fácilmente gracias a todos los monstruos Purely de Main Deck. Este puede atacar directamente, luego mejorarse a la Downer Magician y luego eventualmente llegar a Zeus. Esto implicaría cuatro materiales para poder limpiar el campo dos veces. De no saber si pueden tener alguna opción defensiva o una opción adicional como Lidilus Ensemble Robin para poder hacer jugadas de Compulsory al oponente, algo como la Sylvan Princess Pride para poder estar acelerando mucho más. Es bastante probable que nos vayamos a encontrar con una magia o trampa a través de este efecto debido a cómo tiene que estar construido el deck. Mira el uso del Utopic Future y el Utopic Draco Future ya que no es difícil poder dejar múltiples de estos en campo o incluso ya que no tienen más materiales antes de poderlos mejorar. Incluso considerando que estaríamos lejos de esta posibilidad podemos llegar a este monstruo jefe bastante útil. Y de nuevo, todas estas cartas siempre y cuando no tengamos alguna restricción para poder estar llegando hasta Zeus. Para los monstruos de Link es conveniente tener alguna suerte de versatilidad o simplemente para no depender por completo de la invocación de XI. Algunas opciones como Link Uribo o Relinquished Anima aprovechando los niveles que tenemos de main deck. Salamangrate, Almirash en caso de que nuestra invocación normal sea negada o que queramos utilizarla para poder proteger mucho más nuestras opciones. Algo como Sprite Elf ya que considerando que el oponente podría tener monstruos nos podría estar regresando a alguno de nuestros monstruos de XI. Los monstruos de rango 2 son bastante comunes en este deck e incluso llegando a algunas cartas para poder añadir versatilidad como Nightmare Phoenix o Nightmare Unicorn. Ya que el deck no acaba siendo excelso en poner múltiples monstruos en campo es difícil poder recomendar a muchas más monstruos de XI pero estos acaban cubriendo muy buenas opciones. En general, esto es un poco de lo que puede acabar utilizando el deck. Hay que recordar que el deck está muy contenido tiene que utilizar muchas cartas de su mismo arquetipo por lo cual es muy difícil poder recomendar muchas más cartas pero esto les podría dar una ayuda o una noción de qué es lo que podrían utilizar en complemento de este. Para las rarezas, de rareza collector rare tenemos a Purely, Purely My Friend, Xperly Noir y Xperly Happiness. De rareza ultra tenemos a Purely, Purely My Friend y Purely Pretty Memory. De rareza super tenemos a Purely Plump, a Beauty, Xperly Happiness y Xperly Noir. Y de rareza rara tenemos a Purely Happiness, Stray Street, Happy Memory, Delicious Memory y Lip. En Cyberstorm Access nos llega Purely Lily y Purely Sleepy Memory. Por la parte de Lily es una carta extremadamente necesaria debido a lo que puede hacer por el deck por lo cual tendría que estar llegando en rareza bastante alta. Por la parte de Memory, ya que las cartas de Quickplay se tienen que utilizar a números máximos para incrementar la consistencia esta también tendría que estar llegando en una rareza bastante alta. Para notas y comentarios finales, es muy difícil poder plasmar en video cuál es la capacidad y qué tanto pueden hacer con la estrategia de Purely. Si lo tuviera que estar comparando a otras estrategias que hemos revisado se acaba pareciendo mucho a lo que es Metal Force o Sky Striker. Tienen un funcionamiento bastante simple acaban siendo efectos o cartas que se pueden hacer bastante potentes dependiendo de los complementos pero sobre todo por la ausencia de efectos Hard Ones per turn es que este deck se puede salir de control muy rápidamente. Es justamente esta libertad de los efectos Hard Ones per turn que le dan un futuro tan prometedor. Es muy extraño que hoy en día se pueda diseñar o entregar una carta con esta flexibilidad mucho más porque la mayoría de cartas con esta característica tienen requerimientos bastante altos y en este arquetipo prácticamente todas sus cartas tienen acceso a algo así. El deck en papel todavía podría estar recibiendo soporte bastante interesante. En este momento tenemos Sleepy Memory que no tiene un monstruo de exil cual puede estar invocando de forma adicional por lo cual acaba siendo una carta útil pero un tanto torpe de poder ver. Así mismo si revisamos los monstruos de extra deck técnicamente nos hace falta uno de atributo de fuego y la lógica dictaría que nos entregarían uno de rango 2 pero si por alguna razón nos llegaran a entregar uno de rango 1 para que no dependamos por completo de efectos de monstruos y que a través de esto podamos mejorar el uso de Sleepy y que incluso podamos estar mejorando nuestras jugadas son solamente algunos elementos que podrían presentarse para el futuro que harían mucho mejor esta estrategia. Hay que considerar que esta estrategia mejoró mucho con la aparición de Liri y de Sleepy Memory así que cualquier carta de soporte aun cuando esta pueda acabar tardando seguramente los va a catapultar al siguiente nivel. A esto hay que recordar lo que dijimos en el video de los Rescue Ace las estrategias de constructores de decks es raro que tengan un buen inicio pero los complementos que les acaban entregando las hacen estrategias formidables solamente hay que voltear a ver algunos de los ejemplos que ya tenemos Dragon Mate se siente como un Dragon Link mucho más débil pero que todavía es increíblemente potente Matmech tardó muchos años pero a través de solamente una carta de soporte se volvió una estrategia de Cybers con un alcance impresionante e incluso para el futuro próximo recibimos soporte Evil Eye que puede convertir costos en ventaja y si revisamos los pros y contras que tiene cada una de esas estrategias y que tan competentes hoy en día cuando lo pasamos para lo que podría recibir Pure Relic con tantos efectos que no son una vez por turno tanta flexibilidad y que recompensa a un buen piloto este deck tiene muchísimo futuro el funcionamiento de Pure Relic como tal es bastante original también la idea de que basado en lo que acabe viviendo el Pure Relic original cualquiera de los monstruos de nivel 1 que tengamos va a dar como resultado el monstruo de XI y que todavía tengamos las posibilidades de poderlos hacer mejor o que incluso que compartan ciertas similitudes es algo que nunca habíamos visto y que si es un funcionamiento mucho más original al menos si lo comparamos a lo que entregó Rescue Ace que si bien por la idea de ser bomberos y el poder estar cerca de un hidrante va a poder estar mejorando su funcionamiento pero lo que acaba siendo Pure Relic en idea y concepto es por mucho de lo más original que hemos visto si les gustan los decks de XI con una muy clara ausencia de efectos hard ones per turn un deck con un potencial gigantesco con acceso a monstruos jefes que les pueden resolver cualquier situación e incluso adecuarse a su propio estilo de juego pero sobre todo uno que ponga a prueba su calidad de jugador que le tengan que estar invirtiendo mucho tiempo en este deck pero que cada segundo, cada juego los va a hacer muchos mejores pilotos y les va a dar muchos mejores resultados son algunos elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver esta estrategia lógica y tristemente Pure Relic es la estrategia más castigada cuando lo revisamos en las rarezas que tenemos en Amazing Defenders no obstante lo que puede hacer la mejora que recibió a través de solamente dos cartas de soporte justamente este voto de confianza a través de hacerlo un deck mucho más costoso por el cambio de rarezas nos da la certeza de que esta tendría que ser la estrategia más competitiva que vamos a tener para el futuro es un deck verdaderamente único que vale la pena estar revisando cómo funciona, cómo jugarle en contra y si bien si hemos tenido en tiempos recientes muchos decks que van a compensar a su piloto su buena construcción este deck tiene un nivel tan alto que va a ser una diferencia muy marcada a mucho de lo que hemos tenido recientemente pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Pure Relic les gusta, no les gusta qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro si lo usan o han usado cómo luce su propia construcción y si se falta información importante para complementar el video si llegaron hasta aquí déjenme gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando suba nuevos videos y nos vemos en la siguiente